Ahora sí, a dibujar y... No, hagamos una cosa, un objeto de un anime. Yo creo que tengo uno, yo creo que tengo uno, tengo uno, tengo uno. Lo voy a hacer como lo recuerdo, porque tampoco sé cómo era exactamente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo le hace la formita a esto? Hay una parte que no me está... Hay algo en las perspectivas que no me está quedando claro, pará. Ahí está, más o menos así. Lo voy a buscar porque no me acuerdo cómo. Más que como lo recuerdo. Bueno, me estoy como el revendo. Pará, pará, lo voy a hacer vueltas porque tengo tiempo a hacerlo no. No me acuerdo si el mío tenía un ganchito. No me haga el mío que yo, pierdo culiao. De lo que estoy dibujando, hay muchos. Sí, yo te voy a hacer el clásico, boludo, el original. Qué chupapija, boludo. Bueno, ahí está. Quedó, quedó, quedó con menos, ¿eh? Quedó, bueno. ¿Quedó bien? Era obvio que tenía dibujar esto, era obvio que tenía dibujar esto. Se me olvida qué tenía, boludo, se me olvida qué tenía. Qué pinchilón que soy, boludo. Sé que tenía... Tenía una estrella en algún lado, pero no me acuerdo dónde. Y acá tenía un algo, boludo. No sé qué tenía acá. Le pido mil disculpas, boludo, mil disculpas le pido, mil. Bueno, ahí está. Leito, lo hace. No, qué es esto. Genérico esto, qué genérico. Qué es esto, boludo. Déjame recordar. Así, ok. Ya me olvidé lo que era. Algo así era, boludo. Y acá hay algo de colores. Algo así era esto, chicos. Pogámosle que era... Y acá creo que tenía una luna, me parece. Pogámosle... Yo recuerdo... ¿Así lo recordé? ¿Lo hice bien? Ay, no sé cómo hice un bolito. Bueno, no sé cómo es el dibujito de esto. Bueno, se entiende que es el dibujito de ese. La recu... No, qué es esto. ¿Qué era esto? ¿Conullo de acero? La regostia, puta. No sé si era así, chicos. Bueno. ¿Estamos listos? Sí, dibujé. El que dibujé con Pia Ringuy. ¡Qué chupantito! ¡Nunca me llegó algo! Ay, creo que ya sé lo que me llegó. Anda, cabrón. Es amarillo. No me dejé. No me dejé. Imbécil. ¡Bruy, nunca me llegó! ¡Qué bebé! No puse tan lento, bro. No puse tan lento. ¡Oh, bueno! La perspectiva de Bianca, bro. No había tiempo, boludo. ¡Barrilete! ¿Barrilete? Ahí está el mirando. Me parece el mirando, bro. Un barrilete. Bueno, este... ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡El colmillo de acero, boludo! ¡Con el colmillo de acero! ¡Nunca me llegó el colmillo de acero! ¡A mí sí me llegó, eh! ¡No! Tiene el bello público ese colmillo. ¡No, no! ¡Juri, Juri, 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 sos pésimo! ¡Jito de acero! ¡Ah, ya sé lo que me llegó! ¡De máscara de Bleach! ¿Del qué? ¡De máscara de Bleach! ¡Ah, sí, de Bleach! ¡Ese me llegó, me creo! ¡Jason, boludo! ¡Ah, ahí está bien! ¡No, Pulitzer, boludo! ¡Ay, Dios! ¡De Bleach ardestro! ¿Primer ángel de Bungy, boludo, ahora? ¡No, no importa! ¡El caso fantasma! ¡Oh! Bueno, está más detallado. Está más lindo. No, yo no le pude poner al ojito. Se me cago el tiempo. ¡Ah, bueno! ¡La perfectiva, boludo! ¿Qué dijo? Creo que tenía un ganchito arriba. Y se lo clavo a un costado, boludo. Yo lo hice para abajo, entrando en panico, boludo. ¡No, boludo! ¿Te lo rino? ¡Bien! ¡Ah, bueno! ¡Bien, Iván! Bueno, el reloj se iba a la verga, pero entendí que era eso. ¡Bien, Carolo! ¡Punto bien! ¿Verdad, Matheus? ¡Oh, bien, Matheus! ¡Eso jamás me llegó a mí! ¡Ay, yo no alcanzé libros! ¡Ay, Fokio! Fokio lo pegó como si fuera un imán en la pared, boludo. Estuve preguntando con el loguito, no sé cómo es. ¡Para marca los libros, hizo Fokio! ¿Alguien se lo arregló? Boludo, el de Carolo parece top by pie, boludo, está viajando como en el aire. No, no, no me alcanzó el tiempo para hacerle nada. ¡Vamos, cierra! No, yo no llegué, boludo. ¡Ay, no! Pero no puede ser C, porque nosotros íbamos en el B. ¡No! Mira más que no está aquí, mamá, mira más que no está aquí, mamá. ¡Oh, el broochis! Yo como que la... No, esto muta a Pokebola, me muero. Yo la caí un poco, porque yo... Esto muta a la esfera de... ¡Es que no lo conozco! Yo sabía que tenía bolitas de colores y una cosa. ¡Uy, camo! ¡Oh, Carly! ¿Tiene Drone Bowl? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué querés que haga, boludo? ¿Por qué le agregué una estrella más? ¿Qué haré, boludo? Es que pensé que era la de cuatro. Yo le agregué como cuatro. ¿Cómo? ¿Pero por qué le agregué, boludo? Dios. Amigo, calate, calate lo que hizo Sabri. Calate lo que hice yo, culiao. Calate lo que hice yo, culiao. Sabía que tenía cosas, sabía que tenía cosas, pero no me acordaba qué, boludo. No, 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 Juli. La banana quedó a la intemperie una semana, la deli. Capitán Garfield. Capitán Garfield, ¿cuál es? Ojo, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! Ay, que bien que no la haya cagado. Sí. Bien, bien, bien. Venía muy recto y la van a... ¿Hacemos otra imitación? Hago una cosa. Algo relacionado a videojuegos. Algo. Un objeto, una persona, una carátula, un ítem, una cara, un algo. A ver, vamos. Ah, ya sé, voy a dibujar a este culiao. Al que le llegue a esto me salió muy mal, boludo. Muy mal. Era más fácil esto de... ¡Hasta nunca, putinete! Salió el efecto, la puta que me salió. ¡Ah, bueno! O sea, lo copié, boludo. Lo copié y me salió como el orto. No, cualquier cosa. No, ¿qué mierda es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, culiao, no sé qué es esto. No, man, no sé qué es esto. I believe I can fly. I believe I can fly. The pene. El pene. El pene. No. Lo que dibujaron. Uy, la concha. Mira que a mí no estoy en bordo, ¿eh? Metele callo porque el tipo pasa a lo vuelo. La concha es su madre. No me apuré, puto de mierda. No se vale. Te cumplo en avisarte, boludo. Ya sea por su inocente honestidad o porque por sus cabezas a menudo pasan cosas que no corresponden con su edad, los niños a veces pueden llegar a ser misteriosos. No, no sé qué es esto. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Yo no conozco las herramientas. Ustedes son una manga de trolos. Yo no necesito nada. Deja de llorar, maricón. Tienes cinco minutos para disculparte. Una banda de tiempo. Encima, cinco minutos. Chicos, la hora son las tres menos cuarto acá. Una mancuerda me llegó, boludo. ¿Qué onda? Literal, literal, literal una mancuerda. Prepárense. Vamos a ver. Vamos a ver quién se mandó la caga. Yo digo que el bueno, me salió medio feo. Eso no me llegó. Ah, yo no he hecho. Eh, lo hizo bien, lo hizo bien. Elisario está bien. Le cortaron el pelo, pero está bien. Bueno, que viene foquio. No, man. Después de un pase de merca, este pibe, boludo. No, es que veo, que no, man. No, no, no. Yo no tengo ganas de ver. Ah, bueno. Carola, curia. Nunca, nunca me llegó. Le llegó el gordo, curia. Le llegó. A ver, pará, pará, pará. Ah, a ver, le llegó a Sony. Vamos a ver qué hizo el gordo, pará. No, no, no. Están subiendo eso. Eso me llegó a mí. Es cabeza de vela, boludo. No, no, yo fui peor, pará. ¡Oh! Es la vela un pido. Truñomán, boludo. Truñomán. ¿Por qué tiene un pito ahí? Ya, no, por qué le hubiera un pito. Sobre el pepón, boludo. Ah, esta es la línea que me llegó a mí. Mirá, mirá, mirá. ¡Venga! ¿Pero cómo me puse tan lenta, Bianca? Carolo, Carolo, vos ves el arte que vos pusiste y lo que llegó al final, ¿no? Sí, sí. Yo no juego más, me rompen. Esto, boludo. Boludo. Me llegó esto. ¿Qué es esto? El abanico de Quintana. ¡Ah! Tenés razón. Tenés razón. Bueno, Carolo, está cagado a tu madre. Carolo, jugá como nosotros con el mouse y te dan los huevos. ¿Qué es eso, Sabri? No, es la pelotuda del Pokémon GO que te dice cosas, boludo. No, no. ¿Pero de qué es esto? De qué. De la Gage. Ay, de la Gage. Ay, Dios. Ay, Dios. Es la chiquitita que siempre está volando. Esa sería la Gimony. Del J de Nimpak, boludo. Uh, alguien que la cagó. Parecido, no sé. Ay, mirá que linda. ¿Por qué se me hace que la cagó el gordo? No sé por qué. Sí, seguro. Negro, sí. Está muy caído. Está muy chabón. Pero, gordo. ¿Vos sabés cuando lo vi? Pensé que era el de Tokio, gogú, el chabón. A mí no me llegan los dibujos. Qué turbio, vos. Está muy, muy. A ver, ahora, putos. No, perdón, pierdo. Perdón, 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 perdón. ¿Esto de dónde era? El cara pescado del arma de Jinx, boludo, el LOL. Perdón, 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 perdón. No sé cuándo. No, hijo de puta. No, 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 no. No me digas que esto se convirtió en una mancuerna. No me digas que esto se convirtió en una mancuerna azul. Lo siento, pierro. Pará, 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 pará. ¿Por qué algo en mi cabeza me dice que fue que hizo la mancuerna? No sé por qué. No, 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 a mí me llegó eso. No, a mí me llegó una mancuerna. Ahora sí la va. No, no, no. Yo pensé que era un joystick, boludo. Sé que era un joystick. Eso me llegó a mí. Eso me llegó a mí. Qué joder, boludo. Es lo que le hicieron a mi cara pescado, boludo. Se venía al club, pierro. Pero él está haciendo la cara de Baymax, boludo. Dejate aquí, boludo. Qué joder. Pierro, me voy a matar a Jinx. ¿Qué le hicieron? Pierro, me voy a matar a Jinx. No duró una chota. Seba de estar revolucionando. No, una merda que me dibujo, boludo. En el de julio es una cagada. Qué joder. Te agradezco para él. ¡Suscríbete!